Tuvimos el gusto de hablar con Juan Laureano Baca, conocido en el Capulín como Juan Maduro. Hablamos un momento con él, muchas interrogantes, pero las respuestas son puntuales. Una, ¿por qué le dicen Maduro? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Este hombre tiene historia. Y a dios hoy. ¿De dónde? Siempre he tenido curiosidad de algo, Juan. Juan Laureano Baca. ¿De dónde viene eso de Juan Maduro? Uy, pues esto es de la feria. Esto fue aquí en la feria. ¿En la feria? En la feria del once. Sí, no, es que Juan Maduro, ¿y quién fue el que le puso? Una vieja que vendía algunos periquitos. ¿Y por qué Maduro, pues? Es que yo estaba en muerte y comía un anillo. Y viene la vieja, me quería robar vieja. Entonces, yo he hecho pelearme con vos, viejillo Maduro. Estaba toda la gris del Capulín. Fue para comerme en el campo. Históricamente, el Capulín es donde pone nombres, dice la gente. ¿De qué se dedica Juan Laureano? No va a hacer nada, pues, nada, pues. Yo no voy a hacer nada, pues. Yo no he puesto de vino que no quiero hacer nada. ¿Usted no me contó que estaba trabajando ahí en Tego? No, botando a su ahorita para no la mosquitillo. Ah, pero bueno, está trabajando. Ah, cuénteme. Aprovechamos que lo encontramos y le preguntamos si es cierto que se echó una porra de gas. Eso fue hace más de 20 años, cuando lleva la melonera. Y dice que solo fue una cuarta. Ah, cuénteme. Y este hombre tiene otra anécdota, que se tomó una porra. Una cuarta, pero no una porra como yo. Es que dijeron que era una porra. Cuénteme eso, ¿cuándo fue? Sí, fue ya tiempo la melonera. Todavía me echimaba yo con la comida. Ajá, ¿y entonces es cierto eso que se le echó? No, si es cierto, no hay una cuarta. Me pina la porra, pues, no sé cuánto. Solo faltaba un fósforo, una brasa. Ahí me dio Jolio. Mecha, te voy a ponerme. No, pues, es que eso es un recuerdo, para que toda la gente dice, el hombre que tomó bebé. ¿Cómo se llama eso? Gas. Gas. Hagamos del capulín algo bueno, para que sea un buen ejemplo y modelo. Hagamos del capulín algo bueno, para que sea un buen ejemplo y modelo. Que donde Otilio, ya no hay ganas y peros, y que den pasada, los bicapolleros, que no vendan guaros.